Bienvenidos una vez más a Semillero de Palabras. En esta ocasión les traemos hasta ustedes un texto del sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal. Sin más, comencemos. Ernesto Cardenal fue un sacerdote y teólogo de la liberación nacido en Granada, ciudad ubicada en Nicaragua. Desde muy joven se interesó por la filosofía, estudiando esta carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1942. Hacia la década de los 50 Cardenal se comprometió con las causas sociales y participó en la Revolución de Abril para derrocar a Anastasio Somoza García. Sin embargo, la acción fracasó. Tras un ir y venir, así como su acercamiento a la Iglesia Católica, en 1965 se ordenó como sacerdote. Durante todo el proceso revolucionario nicaragüense, Cardenal apoyó al Frente Sanista de Liberación Nacional y tras el triunfo en 1979 fue nombrado por el nuevo gobierno socialista ministro de Cultura. Ernesto Cardenal nos dejó apenas hace cuatro años, el primero de marzo de 2020, pero nos dejó toda una vida fructífera en el mundo de las letras. A continuación retomaremos su texto, La Santidad de la Revolución. Un marxismo con San Juan de la Cruz. Sobre la poesía. No me gustan las entrevistas y no me gusta mucho hablar de literatura. Me interesa la literatura al servicio de algo más grande que ella. Yo renuncié a la literatura cuando entré a un monasterio trapense. Entonces, para mí, eso más grande era Dios. Pero yo no había entendido bien las Escrituras. Después he comprendido que a Dios no se le ama directamente. Sólo se le conoce en el sentido bíblico. O sea, se le posee. A través del hombre. San Juan insiste en que nadie ha visto a Dios. Dios vino al hombre en la persona de Jesucristo. Pero no nos debemos equivocar tampoco con la persona de Jesucristo. Ahora Jesucristo es el pueblo. En la trapa me gritó mucho en esto mi maestro de novicios que era Tomás Mertón. Mi estancia allí fue de dos años y pico. Después he tenido otra experiencia muy importante en mi vida. Y fue mi viaje a Cuba. Allí me convencí de que la salvación estaba más cerca de lo que nosotros creíamos. Me interesa la poesía, sí, y es lo que más hago. Pero me interesa de la misma manera en que les interesaba la poesía a los profetas. Me interesa como un medio de expresión para denunciar las injusticias y anunciar que el reino de Dios está cerca. Sobre la revolución y la misión de la Iglesia Los hombres no pueden ser hijos de Dios sin antes no son plenamente hombres. En condiciones infrahumanas no puede florecer la santidad. Por eso la primera tarea del cristiano ahora es hacer la revolución. La lucha revolucionaria es una lucha sacerdotal, como dijo Camilo Torres. La iglesia tiene una misión muy importante en estos momentos en América Latina. Y yo creo que a ella le toca sobre todo predicar el comunismo. El obstáculo más grande que tiene la revolución en América Latina es el miedo al comunismo. Aún los pobres tienen ese miedo. Conocí a un campesino en Nicaragua muy pobre que tenía miedo al comunismo porque le iban a quitar las gallinas. La iglesia ha contribuido en gran medida a meterle a la gente ese miedo. Ella puede ser ahora un factor muy importante para quitar ese miedo y así acelerar la revolución. Por eso yo siempre que puedo predicar ante un público numeroso en una iglesia, no siempre puedo, lo hago mencionando la palabra comunismo. Y hablo a favor del comunismo. Además el comunismo es profundamente cristiano. Es más, es la esencia del cristianismo. La palabra comunión es lo mismo que comunismo. San Pablo usa esa misma palabra griega, coiconia para la comunión eucarística y para la comunidad de bienes. Y usa también la misma palabra para la unión de los hombres con Dios. Lo que él llama la comunión o comunidad de bienes del Espíritu Santo. O lo que podríamos llamar el comunismo que hay entre los hombres y Dios. Por cierto que para Pablo, la puesta de bienes en común y la eucaristía y la comunión con el Espíritu Santo son una misma cosa. Y cuando la epístola a los hebreos habla de la puesta en común de los bienes, dice que ese es el sacrificio que agrada a Dios. Como quien dice, la verdadera misa. El comunismo según Marx, la sociedad en la que ya no habrá egoísmo ni injusticia de ninguna clase, es lo mismo que los cristianos entendemos por reino de Dios en la tierra. Y el comunismo como lo entendió Marx, de cada uno según su capacidad a cada uno según sus necesidades, es el mismo sistema social de los primeros cristianos. Los hechos de los apóstoles dicen que ninguno decía que las cosas fueran suyas porque todo era de todos y se repartía a cada uno según sus necesidades. ¿Cuántas confusiones ha creado la propaganda capitalista? Yo me he encontrado gente culta que me ha dicho, yo estoy de acuerdo con el marxismo, pero no con el comunismo. Por comunismo entienden estalinismo, que es como entender por evangelio la inquisición. Y no solo en América Latina. Acabo de estar en Alemania, y cuando en mis intervenciones públicas yo hablaba de marxismo, siempre había alguien que atacaba al marxismo citando el caso de la Unión Soviética. Yo tenía que recordarles que Marx no era ruso sino alemán. Lo que quería decir que el marxismo era universal, pues había un marxismo muy ruso, y otro muy chino, y otro cubano, que era muy latinoamericano, y también iba a haber un marxismo alemán. En un famoso monasterio benedictino en Alemania, los monjes se espantaron porque yo defendía el comunismo. Les tuve que recordar que ellos eran comunistas. Según su regla de San Benito, tenían todas las cosas en común. Le recordé un capítulo de su regla, donde San Benito condena lo que él llama el infame vicio de la propiedad privada. Discutieron conmigo hasta muy avanzada la noche, pero al final me dieron la razón. En América Latina se están uniendo cristianos y marxistas para hacer la revolución, y esto es una cosa nueva en el mundo. Yo creo que este será el gran aporte de América Latina a la revolución mundial. Se trata de un cristianismo distinto del que era antes, un cristianismo que no es antirevolucionario, y un marxismo distinto que no es anticristiano. Fidel ha dicho que un cristiano podía ser revolucionario, y el Che dijo que cuando los cristianos fueran realmente revolucionarios, la revolución de América Latina sería invencible. Después de esta experiencia latinoamericana, ni cristianismo ni marxismo van a volver a ser lo que eran antes. En Venezuela oí decir a un viejo líder del Partido Comunista que ahora que los cristianos estaban haciendo revolucionarios, iba a hacer posible la revolución en América Latina, que ellos antes habían creído que la revolución se podía hacer sin los cristianos, pero que en eso no habían sido buenos marxistas, porque no habían tomado en cuenta que el pueblo era cristiano, y que una revolución así tendría que ser una revolución sin el pueblo, y por tanto una falsa revolución. Estábamos en una gran reunión de gente humilde que en su mayoría eran cristianos irrevolucionarios. Y Fidel me dijo, en Cuba, que el aporte de los cristianos no sólo era importante para lograr el triunfo de la revolución, sino que lo era más todavía para después, para los sacrificios que exige el establecimiento del socialismo. Si los marxistas necesitan de los cristianos para el establecimiento del socialismo, también los cristianos necesitan del marxismo para el establecimiento del reino de Dios en la tierra, para que se pueda celebrar válidamente la eucaristía como decía Camilo Torres. Garaudi, el comunista francés, se ha atrevido a decir que así como el cristianismo sin el marxismo estaría incompleto, también estaría incompleto un marxismo sin San Juan de la Cruz.